este cuarto de tizzy en este momento vinieron a hacerme el favor de hacer los agujeros para colgarle el televisor así que ahora le voy a poner el rack al tele y hay que volver a colgar todos los artes de tizzy porque obviamente hubo que sacarlos después voy a poner una trama en la puerta y había comprado un estante pero creo que el estante no lo voy a poner porque no queda bien acá o más adelante cuando sea más grande tizzy y vemos dónde lo ponemos qué está haciendo mamá qué está haciendo mamá por una seguridad extra porque tiziano abre la puerta ahora la traba todos acá así vos abrís la puerta tizzy entramos vení acá entrar que falta la otra parte dale cerra 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 chau tizzy vamos a estar al otro lado abrila ahora abrimos y nos fijamos solo en los tornillos le clavamos un tornillo en el ojo que pasaba que hacemos si pasó para el otro lado yo la verdad que no lo medí si pasó para el otro lado le ponemos un estique vamos a juntar todo eso y cuando nosotros estamos ocupados de otra cosa no, el gilio espujizo no lo puedo creer ahí está está en la prueba de fuego está sanita el otro lado listo ahora Tiziano estás preso de verdad no podés salir de casa ahora no llegás ahí sí, ahí y ya no podés papá no, papá igual creo que está muy duro para vos empezar a buscar, a ver sí está muy duro no no podés salir ahora a ti sí no ¿cómo vas a salir? tiene fuerza ¿y ahora? tiene la teoría muy bien pero está dura por eso no podés bueno yo hice unas croquetas que vi en internet a ver si se ven como en la foto primero piqué cebolla y acá hay tres manojos de espinaca sin los cabitos los cabitos los guardé para cocinarlos quizá mañana pasaron hago una tarta o algo así esto estoy sacando la mayoría la mayor cantidad de agua que se pueda porque después como esto va a ir al horno se va a salir toda el agua cuando se esté horneando entonces es mejor que se le quite toda el agua ahora y por este lado tengo choclo o elote tres huevos seis cucharadas de harina ajo y sal y le voy a agregar eso también y ahora voy a ver si le falta un poco más de harina vos no sos mi ayudante pero vas a tomar mate y no me vas a ayudar a mí más agua querés sí agua agua ¿cómo está? bien pero terminá tenés que hacer ruidito ahí está eso lo voy a mezclar yo no, sí, sí no necesito ayuda bueno, así queda esto no tengo idea si está bien o si está mal porque en la receta que vi no había como un video ni nada solo en la receta y acá le puse un poquito de aceite y esto va a ir al horno me olvidé de prenderlo a ver vamos a ponerlo en el fryer bien fuerte demasiado fuerte ahí y nada hay que hacer las tortitas algo así croquetas tortitas como le quieran llamar con una mano no puedo así que ahora cuando termino de armarlas todas les muestro bueno, así me quedaron las tortitas ven, esto es lo que yo les decía que si no cocinaba bien la la selga iba a alargar el jugo ahora cuando la pusiera acá y de hecho lo está alargando un poquito así que no creo que le falte ni harina bueno si hubiera puesto un poquito más de harina no habría tanta agua suelta pero tampoco me gusta ponerle mucha harina así que voy a probar a ver cómo quedamos ¿cómo? yo me tengo que sentar acá esperá que quiero mostrar no pudimos colgar el tele de Tizzy si me vinieron a poner esto bien fijo y todo pero los tornillos que venían para ponerle a esto las anclas del del rack no no entraban el agujerito de este tele es muy pequeño así que mañana quizá vaya al freon o al bidí y le compre los tornillos ¿sí? casi quedaron mis croquetas y acá le puse una salsa agria a ver espectacular pero si no lo probaste todavía ya me doy cuenta cuando mirá a ver y Tizzy ¿te gustó la comida que hizo mamá? 11 puntos sobre 10 Tizzy come en su mesa porque él es una estrella no es Mirtha que era o yo una estrella d Clae que sea que sea que sea que sea la ,